Canal 44 desarrollará del 4 al 6 de diciembre la quinta edición del Foro Mundial TV Morfosis, un espacio diseñado para la comunicación y que tiene por objeto el análisis del futuro de la televisión, en esta ocasión con la búsqueda específica de las audiencias en movimiento. Bueno, nos estamos refiriendo a todas estas nuevas audiencias, a estos nuevos consumidores de productos audiovisuales que hoy es conveniente revisar, analizar, estudiar a partir del cambio tecnológico. La televisión por internet protocolo, el video bajo demanda, el YouTube, el Netflix, entre otras plataformas muy exitosas de transmisión de televisión en vivo y de televisión de video bajo demanda, generan también nuevas audiencias. Es decir, todos estos cibernautas que hoy descargan en millones de ocasiones un video desde YouTube o ven una película desde, por ejemplo, Netflix y están generando un nuevo consumo audiovisual a través de la red. Y decimos consumidores en movimiento porque ahora el cambio tecnológico es tan vertiginoso que tú puedes estar consumiendo video y audio desde una tablet, desde un smartphone, desde un dispositivo móvil, es decir, una notebook. El futuro de la televisión a nivel mundial ya ha rebasado los estándares de ofrecer la denominada alta definición. Ahora, el mercado del futuro es el video bajo demanda. Canal 44 desde hace tres años que arrancó, arrancó simultáneamente con su canal web. Somos una de las señales en video streaming, en video de internet protocolo más estables en el occidente del país, lo que prácticamente derribó las barreras de la capacidad o de la potencia de transmisión por aire, porque hoy a través de nuestro canal web en www.udgtb.com, tú nos puedes ver en cualquier dispositivo móvil a través de una aplicación, a través de un explorador de internet y desde cualquier sitio del mundo donde tengas acceso a la red internet. De tal suerte que por eso hablamos de consumidores audiovisuales, esos nuevos consumidores que están consumiendo televisión y que lo están y están consumiendo video bajo demanda, pero a través de mecanismos no convencionales, es decir, no lo hacen frente a una pantalla ubicada en el hogar o en el trabajo, sino lo hacen a través de una tablet, a través de una PC, a través de una Mac, a través de un teléfono inteligente, de un Android o de un iPhone o de Windows móvil, ¿no? De todos estos nuevos sistemas de acceso a internet móvil, lo hacen mientras van a la escuela, lo hacen en el autobús, lo hacen en la antesala de una oficina, lo pueden hacer en su propio hogar, pero en la comunidad de su habitación. Este foro internacional contará con la participación de expertos en televisión de Europa, Estados Unidos y Suramérica, desarrollándose en Guadalajara como año tras año, en la búsqueda de mejorar las expectativas del auditorio. Bueno, Telemorfosis es una serie de programas de televisión, en esta ocasión, en esta quinta edición, 10 programas de televisión que realizamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es la aportación académica de Canal 44, que lo digo con mucho orgullo, con mucho júbilo, que este año llevamos en coproducción a Canal 7 del Estado de Jalisco, a Canal 22, el canal del Conaculta y a Canal Nacional Zoom, el canal universitario de Colombia. Telemorfosis, lo decía, es una serie de 10 programas de televisión dedicados a la reflexión del impacto que está teniendo el cambio tecnológico en la manera de producir y en la manera de consumir productos audiovisuales en el mundo, en el mundo de la televisión iberoamericana. Esta experiencia única es de acceso libre a todos los interesados. Si usted desea formar parte de este importante evento, debe ingresar a nuestro sitio de internet www.udgtv.com-tvmorfosis y realizar su registro. Con imágenes de Ben Jones, en su derecho, Rafael Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!